Bueno, él se llama Skinner Torrado Calderón Él es de raza Husky Siberiano, más conocido como Lobo Siberiano Bueno, él solamente come pepas o concentrado El concentrado que se le da a él se llama Tets of the White Es un concentrado americano El perro hay que cepillarlo todos los días Hay que aspirarlo, esta raza es muy delicada Tiene que tener unos gel de frío por el calor Y hay que sacarlo a pasear todos los días Es muy cariñoso No, lo cuidamos nosotros a él Él es el bebé de la casa Él es el bebé Bueno, a él lo cepillamos todos los días Él se cepilla y aparte se le compró una aspiradora Y se aspira cada dos días Y se baña solamente cada dos meses Se le aplican polvos para poderlos cepillar Y después de que se le aplican los polvos A él se le aplica el perfume Los dientes se le bañan una vez por semana Skinner tiene 14 meses Tiene 14 meses, sí Y con nosotros tiene 14 meses La comida de él, pues más que todo es concentrado Es una comida que hay que comprarla en Bucaramanga Porque hay que aclarar que este perrito Pues es de mi hija Y ahorita está aquí, es de vacaciones Pues se hizo una convocatoria Gracias a una persona que estuvo convocando Que fue Natalí Gayle Natalí A las diferentes veterinarias A las diferentes asociaciones Para que las familias vinieran con sus mascotas Es importante estos espacios de recreación Espacios de unión familiar Y que las personas vienen con sus mascotas No solamente a ganarse un obsequio Es a pasar la tarde A ver que en el centro comercial Son muy acogidos, son muy bienvenidos Entonces en las diferentes categorías Pues podían venir a inscribirlos O solamente estar aquí la tarde Pues compartiendo con las diferentes personas Que tienen mascotas Entonces estamos muy contentas Con la alianza con la policía También que trajo su show canino Con Libélula Azul Que fue pues el que estuvo pues a cargo De toda la organización Y las diferentes asociaciones Que de verdad en cada convocatoria Pues aceptan venir al centro comercial Diferentes veterinarias que también se unieron Porque hoy teníamos pues actividades De vacunación también gratuita De desparasitación Que también es muy importante Pues la tenencia responsable de la mascota Y teníamos también una inscripción de mascotas Para cerca de un mes o mes y medio Entregarles una plaquita Pues para que todas las personas Puedan marcar su mascota Que la mascotica tenga su nombre Que si se llega a extraviar Tenga un número de teléfono Donde encontrar Entonces estamos en la inscripción Para mandar a hacer las placas Pues como regalo del centro comercial Entonces estamos muy contentos De ver las diferentes razas No solamente gracias a las pequeñas Sino unas razas grandes Las personas orgullosas Cada uno viene como si fuera un hijo A traer el hijo aquí a la piñata Entonces muy muy contentos Y muy agradecidos pues con la respuesta Como podrán ver Esta ayer a la plazoleta de familias Entonces de verdad que muy felices Bueno los premios son diferentes bonos Con que se vinculan De diferentes instituciones Las diferentes veterinarias Entonces son bonos de obsequios De regalos, de alimentos